Quizá no lo sepas o no te haya sucedido, pero cuando te caes de una motocicleta, lo primero que pones siempre son las manos y eso lo tengo por experiencia. Por esta razón, conocer el tipo de guante ideal para ti es muy importante y sobre todo conocer tu talla. Pero en esta ocasión te voy a presentar algunos tips que te van a servir muchísimo para poder elegir el tipo de guantes ideal para ti. Elegir tus guantes es igual de importante que elegir un casco o una chamarra. Y es tan importante también saberlos escoger debido a que existe una gran variedad de ellos y cada uno puede ser una talla diferente para ti. La función más importante de usar guantes es prevenir accidente en tus manos y una función secundaria podría ser protegerte contra el ambiente externo. Esto quiere decir que te van a proteger contra el frío, el calor y claro, ¿por qué no? Contra uno que otro objeto que salga volando por ahí y que choque contra tus manos. Entonces, la función de los guantes es muy importante. Existe una gran variedad de tipos de guantes y cada uno tiene una función diferente. Hay algunos que los vas a poder usar en el frío y otros en el calor. Por ejemplo, aquí tengo estos guantes que se llaman guantes de entretiempo que la verdad son bastante buenos, a mí me han servido muchísimo y me acompañan en cada rodada. Además tienen muy buena protección. Por otro lado, aquí tenemos estos guantes que se les llama guantes clásicos. La verdad es que su función me gusta muchísimo y sobre todo me gusta mucho porque aparte de tener ciertas protecciones en la mano, en puntos específicos se ajustan y se adaptan muy bien a tu mano y te permiten el fácil manejo de cualquier objeto. De este lado tengo unos guantes muy interesantes. Estos guantes se les llaman guantes de invierno o guantes tuning y la verdad es que a mí me gustan muchísimo porque te protegen muy bien del frío y te protegen también muy bien de la lluvia. No tendrán la misma protección como lo son estos de entretiempo y tampoco como lo son los racing que no vamos a ver en esta ocasión pero realmente te funcionan muchísimo si lo que tú gustas es viajar largas distancias y entre esas distancias hay frío, hay vientos y lo que quieres es una protección buena para ese tipo de climas. Y te preguntarás, muy bien Jesús, ya nos presentaste estos tres tipos de guantes que traes contigo. Los naked o los clásicos, los touring de invierno o los de entretiempo. Pero, ¿cómo escoger el tipo ideal de guante para mí? Esa es muy buena pregunta, pero para eso hay que pasar a los siguientes tips. Debo de escoger guantes de caña corta o guantes de caña larga. Antes de comenzar quizá tengas confusión en este término pero más que nada hace referencia a qué tan largo te queda el guante en relación a tu muñeca. Este, por ejemplo, es un guante de caña corta porque apenas y sobrepasa mi muñeca. Pero en el caso del estilo touring, como podrás ver, sobrepasa mi muñeca y seguramente será muy efectivo a la hora de usarlo en climas muy fríos y sobre todo si llevo una chamarra porque me va a cubrir muy bien sobre todo de las lluvias y de los vientos. En cambio, este guante naked de caña corta me va a servir muchísimo en lugares muy calurosos y sobre todo si vives en el puerto de Acapulco, como es mi caso, donde hace muchísimo calor y lo que requiero es algo que me pueda quitar y poner rápido y que no ocupe mucho espacio y sobre todo que no sea muy caluroso. Entonces, es algo que tienes que tomar muy en cuenta a la hora de elegir el estilo de guante. El siguiente punto es que tienes que saber escoger la talla de tus guantes. Por ejemplo, en este caso, en el guante tipo naked, la verdad es que tienes que escoger una talla de guante que te quede muy justa. Este estilo de guante va a permitir que puedas manipular tu motocicleta, que puedas tomar tus llaves, que puedas meter la mano a la bolsa de tu pantalón, sacar tu celular e incluso utilizarlo. La verdad es que se ajustan también a tu mano que parece que no llevas guantes. Y la protección realmente es mínima, pero son los guantes que a mí más me gusta usar porque te permiten hacer casi todo. En cambio, la talla de un guante entretiempo tiene que ser mucho más grande. Tiene que ser una talla más grande de la talla que tú utilizarías en un guante estilo naked. Y esto es porque la mayor parte de estos guantes, por dentro, tiene muchísimas costuras. Entonces te van a tender a lastimar la punta de los dedos. Y realmente estas costuras no van a ceder. Entonces va a ser un poco complicado. Estos guantes me gustan mucho porque tienen muchísima protección. La verdad que son más o menos manipulables. Manipulables, podríamos decir que de 0 a 10 un 5 de manipulables. Y realmente compensan muchísimo todo lo que tiene un guante estilo naked y un guante estilo touring. La verdad es que son muy ideales tanto para el frío como para el calor. Una muy buena opción si lo que quieres es comprar algo que te proteja y a la vez que también te permita manipular tu moto y las llaves y alguna otra cosa. No tan buenos como los estilo naked, pero realmente te van a servir muchísimo. Por último, si tú estás decidido a comprar un guante estilo touring, déjame decirte que tendrás que escoger una o dos tallas por encima de la talla que eres en un guante estilo naked. Y esto es debido a que como el guante está diseñado para el frío y para el viento, pues tiene que tener más materiales por dentro. Que contrarresten este efecto del frío. Tiene que tener más espacio entre la punta del guante y tu dedo. Debido a que tiene membranas impermeables y también que impiden que te dé muchísimo frío en las manos. Recuerda que cuando tú vas rodando y vas a un lugar muy frío, lo primero que te afecta y por donde sientes que te entra el frío es por las manos. Me gusta muchísimo, sobre todo si lo que vamos a hacer es viajar y pasar por frío, lluvias y demás. Con respecto a la seguridad, los guantes naked o clásicos te otorgan realmente muy poca seguridad, pero tiene protecciones en puntos específicos. Sin embargo, no son lo suficiente como para poderte proteger de un buen golpe, incluso de laceraciones, que la mano o la palma de tu mano raspe contra el asfalto. Con respecto a los guantes entre tiempo, realmente como podrás ver, tiene protecciones casi en todos los lados. En los nudillos, tienen las falanges, metafalanges y realmente también en la protuberancia tenar-hipotenar. Entonces pueden protegerte muy bien contra raspaduras, contra golpes y créeme que por experiencia yo te lo recomendaría. Sin embargo, para las cuestiones del frío, realmente tienen muy poca protección. Con respecto a los guantes Stila Turing, realmente su protección se ve más pronunciada en cuestiones de frío y lluvia. Porque como podrás ver, sus protecciones son buenas, realmente te protegen muy bien los nudillos, pero en la parte donde se encuentran las falanges y las metafalanges, pues no tiene mucha protección. Sin embargo, en la palma de la mano, en las protuberancias, tiene todavía más protección. Esa a mí me gusta mucho, por eso yo le daría un 5 o una protección media en relación a otro tipo de guantes. Pero en las cuestiones del frío, pues como verás, tiene muy buena protección. Por dentro tiene membranas impermeables, además tiene dos sistemas de cierre. Uno en la muñeca y otro por debajo de la muñeca, lo que impediría que el agua y el frío se metiera en tus manos. Pero déjame decirte algo muy importante. Realmente del agua, casi muy pocos guantes te protegen, en un buen aguacero sobre todo. Sin embargo, pueden hacer su trabajo. Realmente, cada estilo de guante tiene su pro y su contra. Aquí el caso es cuál elegirías tú o cuál es el que más te gusta. Yo te recomiendo que tengas dos tipos de guantes. En mi caso yo tengo los guantes clásicos o naked y también los estilo touring. Y realmente los tengo porque me gusta muchísimo viajar a climas muy cálidos y climas muy fríos. Y en el caso de los clásicos, puedo ponérmelos, manipular los dispositivos y pues tener más libertad al momento de manejar la motocicleta. No me estorban nada. Y me gustan muchísimo también los estilos touring porque con estos me protejo muchísimo del frío. Y vaya que sí los he utilizado y los he deseado ya que estás en un clima muy frío. Pero si yo quiero tener las dos cosas o mitad de una y mitad del otro, lo que hago es escoger este estilo de guante entre tiempo. Y realmente lo he usado mucho. Sin embargo, es mucho más caluroso. Pero se compensa bien porque tiene cierta protección. Tiene lo que uno no tiene y lo que el otro tiene y viceversa. Entonces, con estos tips yo espero que tú tengas una idea más clara de qué tipo de guante tienes que usar. Cuál es el que tienes que comprar y cuál es el que necesitas. Un consejo muy importante que te quiero dar es que siempre elijas bien tus guantes y compres la mejor marca. Y no por ahorrarte compres una muy mala calidad. Por mi parte, pues realmente esto ha sido todo. Yo espero que el video te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.